El tema de los Objetivos Sostenibles 2030. Repasando los Objetivos Sostenibles, antes de entrar a este tema por el corto tiempo, quisiera mencionar que primero hemos trabajado los Objetivos al 2015, los Objetivos del Milenio 2015, los cuales el Perú ha logrado cumplirlos con holgura. Ahora, cuando vemos los Objetivos 2030 y hablamos de la eliminación del hambre, la educación para todos, el agua para todos también, en realidad son objetivos muy ambiciosos, son objetivos que mucha gente cree que son utópicos o que cree que esto solo se puede conseguir en el paraíso terrenal. Porque si miramos la realidad, lo que estamos viendo es que en el mundo desarrollado y en general en el planeta, más del 30% de los alimentos se desperdician. Nunca el mundo ha producido tantos alimentos en toda su historia. Sin embargo, también en el mundo hay poblaciones que sufren hambre. Entonces, no es un problema de producción, es un problema político. O en el tema del agua, las tecnologías que tenemos hoy día nos pueden asegurar el abastecimiento de agua para todos. Sin embargo, muchos pueblos en el planeta no tienen agua, no tienen acceso al agua. No es un problema entonces de eficiencia, no es un problema de tecnología, es un problema político lo que tenemos que desarrollar nosotros. La educación, de igual manera. Hoy día tenemos internet, tenemos nuevas metodologías para la enseñanza y sin embargo, aún en el día de hoy, tenemos poblaciones en el planeta que no saben ni siquiera leer ni escribir. Entonces, lo que estamos acá hablando no es un problema de producción, no es un problema tecnológico, no es un problema de eficiencia, es un problema político. Y es por eso que este es el escenario donde tenemos que determinar si vamos a cumplir o no con estos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Este es un tema que también involucra las amenazas a futuro como es el calentamiento global y como es la lucha contra las drogas. Acabo de estar en un panel sobre lucha contra las drogas mostrando los logros concretos que ha tenido el Perú y exigiendo al mundo desarrollado que también se esfuerce y cumpla sus compromisos, no de la modalidad de cooperación porque eso no lleva a ninguna responsabilidad, sino como asociación. En el caso de los objetivos 2030, el Perú ya formó una comisión multisectorial para ir avanzando en estos objetivos. El Perú está responsablemente cumpliendo cada año en avanzar en el logro de estos objetivos. Estamos llevando el Estado a las áreas donde históricamente el Estado no llegaba y se producían economías ilegales o simplemente no había el Estado que brinde servicios de saneamiento, electrificación, buena educación, buena infraestructura y estamos llevando el Estado ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, señoras y señores. Y eso tenemos que hacerlo mirando no solamente entre nosotros, sino mirando a nuestros pueblos que son los que nos han elegido democráticamente. Entonces, la tarea que queda ahora es mostrar metas cuantificables, verificables, transparentes y mostrarlas periódicamente para ver si en el año 2030 podemos realmente decir tarea cumplida con el planeta. Y creo que el espacio de Naciones Unidas es el espacio en el cual tenemos que compartir experiencias, compartir nuestros propios problemas y encontrar soluciones mancomunadas, multilaterales, macronacionales. La región de América Latina está pasando por problemas de crecimiento económico. Sin embargo, el Perú hoy día se muestra como un país líder del crecimiento económico porque estamos llevando un equilibrio entre lo que es la responsabilidad del manejo económico y macroeconómico y la distribución de esa riqueza a través de una política social que antes no existía. Entonces, una experiencia para terminar que yo les puedo brindar a ustedes es que el mito del crecimiento económico como solución de todos los problemas es solo un mito, es un cuento. No puede haber solución integral si al crecimiento económico no le imprimimos simultáneamente la distribución de esa riqueza a través de una política social. El Perú, a diferencia de la mayor parte de América Latina y del mundo, sigue avanzando en la reducción de pobreza y en reducir las brechas de desigualdad. El día de hoy hemos recibido el informe nacional en el cual se muestran cifras concretas de que sí se puede avanzar en la consecución de las metas sostenibles, objetivos sostenibles al 2030. Son metas muy ambiciosas, pero creo que si nos damos la mano podemos alcanzar estas metas. Muchas gracias.